¿Cómo están todos ustedes? Soy Gamer Bettini, les tengo una noticia hoy que está corriendo en la red por todos lados que es una expansión de Battlefield 1, no hay que confundirnos en esto es una expansión de Battlefield 1 que va a ser irnos a la segunda guerra mundial en alguna de las batallas épicas de la segunda guerra mundial esta expansión ha de ser enorme gamers por todas las armas, los mapas, uniformes, equipos y todo lo que conlleva una DLC de la segunda guerra mundial prácticamente es otro juego, pero está dentro de lo que es DLC de Battlefield 1 no sé, yo creo que los premium tienen el derecho a jugarlo, esto se viene en septiembre esto abona a que quiere decir que no va a haber juego de Battlefield en diciembre o en noviembre no va a haber Battlefield 5 ni Battlefield 2 y quiere decir que Battlefield 2 no va a salir quiere decir que Battlefield 2 no existe con esto quiere decir que se van a ir a la guerra moderna para el otro año desaparece la posibilidad de que haya un Battlefield este año porque no van a trabajar tanto en Battlefield 1 y ahora este asunto del DLC de Battlefield 2 y con este asunto del DLC de Battlefield 2 le dan en la torre a cualquier cosa que Call of Duty quiera sacar es impresionante porque Call of Duty cualquier esfuerzo que haga no va a poder subir del 6 vs 6 va a tener que ir a experimentar, usa host todo este asunto que limita mucho los juegos como Halo, como Gears como Uncharted y entre otros juegos que es de pocos players pero Call of Duty como que quiere competir con Battlefield pero ya está lejos de él, ya se separó, ya se fue y es muy complicado que Call of Duty vaya a ser un masivo y Call of Duty quería regresar a la Segunda Guerra Mundial y estaba empezando a emocionarlos a los gamers pero esta movida de Battlefield, de crear Battlefield 2 dentro de Battlefield 1 es una estrategia muy cruel muy bárbara porque es algo que ya está ahí y que ya viene en septiembre entonces que le va a dejar al público de Call of Duty si vamos a poder jugar lo que es Battlefield 1 que es impresionante, puede ser el mejor Battlefield que haya existido aunque para muchos no tanto sobre todo lo que aman la guerra moderna y pasarse ahora a lo que es Battlefield 2 la noticia está así, es muy sencilla, se filtró aquí tienes la foto, se filtró en la página oficial de Battlefield ponen a Battlefield 2 como un DLC de Battlefield 1 que saldrá en septiembre o a mediados por ahí que se trata totalmente de las batallas de la Segunda Guerra Mundial se salen del Battlefield 1, de lo que es la Primera Guerra Mundial y por DLC en el mismo Battlefield 1 te meten lo que es la Segunda Guerra Mundial en un DLC estos DLC si valen la pena ahora si es diferente a los DLC que te quieren estar metiendo ahí por pedacitos porque esto va a ser otro juego va a ser otro juego dentro del mismo juego que ya compraste yo creo que los Premium van a estar dentro de no sé si sea algo esta del Premium yo creo que debe ser parte del Premium y aunque valga 20 dólares vale la pena pues es todo, soy Gamer Bettini ahí está la noticia, ahí está la nota la puedes buscar y rascar por internet en YouTube la puedes buscar por si la quieres confirmar viene Battlefield 2 en la Segunda Guerra Mundial pero no como juego sino como DLC de Battlefield 1 yo creo que esta es una pura estrategia estrategia para Call of Duty es pura estrategia para decir Gamer de Battlefield 1 sé que están emocionados con Battlefield 1 pues emociones en más imaginen ustedes tan solo una partida de Battlefield 1 en la Primera Guerra Mundial y una partida de Battlefield 2 en la Segunda Guerra Mundial en el mismo paquete estás jugando en la misma dinámica en el mismo menú y vas intercambiando de guerra va a ser impresionante eso, ¿no? gracias, totales